Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su filmola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Mi padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armillo Con los ojos grises en medio de cintura, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse deshonjado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo?